Cierro por tu luz, por esa caricia Yo seré capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso mirar hacia otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti El cielo en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Cierro para sobrevivir Siéntate segura, que no te quepa duda Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte, para me alejarme Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Cierro para sobrevivir Cierro para poder vivir Cierro para poder vivir Cada madrugada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cierro para sofrer Vivir, cierro para poder, vivir, cierro para sofrer, vivir